Sábado, sábado 19 de noviembre del 2022. Revista 110, sábado agropecuario de la revista 110. Al año 2022 les restan 42 días. La luna está en cuarto menguante y hoy se conmemora, se conmemoran los santos de Fausto y de la Divina Providencia, que es patrona de la isla de Puerto Rico. Por conmemorarse en el día de hoy 529 años del descubrimiento de la isla de Puerto Rico. Un día como hoy, 19 de noviembre en 1493, en el segundo viaje al nuevo mundo del almirante, descubrió Puerto Rico. En 1795, Joaquín García Moreno, gobernador, rechaza un pedimento que le hizo el general francés Esteban Levo, invocando el Tratado de Basilea, expresando al mandatario necesitar la presentación de los poderes de la Convención Nacional de Francia. Reclamando la isla estaba de la Vé, la Vó. 1911, el presidente Ramón Cáceres es muerto a tiros en el sector de Guivia, de Santo Domingo, acción atribuida a un grupo de opositores encabezados por Luis Tejera. Ramón Cáceres, en lo que hoy es la Avenida Independencia, esquina Benito Monción. En 1930, muere enfrentando tropas de Príamo Bencosme, luego de sublevarse contra el recién instalado régimen del general Trujillo. Un Bencosme, desde un principio, 1930, ya Príamo Bencosme había muerto enfrentando a Trujillo recién instalado. 1961, el presidente Balaguer se reúne en su despacho con los hermanos de Trujillo, Héctor Bienvenido y José Arismendi, junto al general Pedro Rafael Rodríguez Echavarría y el encargado de asuntos de Estados Unidos, John Kelvin, para tratar el tema de la salida del territorio de la familia Trujillo. Obsérvese que a la muerte de Trujillo resultó difícil convencer a los hijos y a los hermanos de que ya el régimen había terminado. y Joaquín Balaguer, que en ese momento estaba haciendo la transición, reunió en su despacho a los hermanos José Arismendi, Petán, y Héctor, negro. Pero, para darle fuerza a esa reunión y convencerlos de que tenían que salir, en ese momento se hizo acompañar del general Rodríguez Echavarría, que en ese momento era prácticamente un líder en San Isidro. también se hizo acompañar del cónsul general de los Estados Unidos, John Kelvin. Así que ahí no había nada que alegar. Aquí están los americanos, está la guardia, está el presidente, y ustedes dos es para afuera que van. En 1962, un movimiento militar iniciado en Santiago por el coronel Pedro Rafael Rodríguez Echavarría proclama su respaldo al gobierno de Balaguer. En 1973, Juan Bosch anuncia su renuncia del PRD y crea el PLD junto a los principales integrantes de la Comisión Permanente del Partido Blanco. Es decir, que un 19 de noviembre, Bosch anunció su salida del PRD y la creación del PLD. En el 2005, el entonces nuncio apostólico acreditado en el país, Timothy Broglio, considera que la disolución del Estado haitiano no debe recaer sobre República Dominicana, sino en la comunidad internacional, que se está lavando las manos como Poncio Pilatos. dijo el nuncio en el 2005. Todavía estamos en eso. Ese mismo día, la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, José Joaquín Bidó, advierte a los precandidatos a cargos electivos del PLD que nadie puede usar recursos que no haya obtenido lícitamente. Un día como hoy, en 1493, el almirante descubre la isla de Puerto Rico a su regreso del segundo viaje. 1600, nace Carlos I de Inglaterra, fue ejecutado por el Parlamento. 1819, se inaugura el Museo del Prado en 1895. un día 19 de noviembre, se inventó el lápiz. 1917, nace en la India la ex primera ministra Indira Gandhi. 1946, las Naciones Unidas admite como miembros activos la República de Suecia y de Islandia. 1988, muere Cristín Onassis, hija del magnate petrolero Aristóteles Onassis, que se había casado con la viuda del presidente John Fitzgerald Kennedy, Jacqueline Onassis. 2005, el gobierno brasileño anuncia el envío de 109 oficiales y suboficiales para reforzar y seis meses la misión de las Naciones Unidas para estabilizar Haití. Ahora, nada. 2006, la cumbre de la cooperación económica hacia Pacífico finaliza en Hanoi sin una condena formal a Corea del Norte. Un día como hoy, nacieron un 19 de noviembre Mabel Grullón Suriel, Ramón Ramírez Encarnación y Roberto Ritt Pichardo, propietarios de farmacia. Juan Carlos Muñoz, Fausto Herrera Catalino, líder político y líder de los empleados universitarios. Luis Rosario, ingeniero de planta de hace años de Carivisión. José Peña Santana, Mabel Aguas Vivas, Félix Amado Gómez Cabalo, Bram Lizar Zavala, Mariela Ceijas, Juan Julio Campos Ventura, Santos Donastor, Luis Acosta Moreta, Luis Acosta Moreta y Dennis Rafael Simó y Torres. Dennis, ex ministro de finanza, escritor y economista. también el día de hoy está de cumpleaños nuestro querido Félix Antonio Cruz Giminián, presidente fundador de la fundación. Hoy nosotros tenemos con mi amigo Volques una celebración y es las personas conocidas y que están cerca de nosotros que cumplen años hoy, mañana, domingo y el lunes. Por tanto, declaramos una semana aniversario. Las personas son Dennis Rafael Simó Torres, Dennis Simó, amigo de toda la vida. Félix Antonio Cruz Giminián, amigo Giminián. Gracias. 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 La medicina en la ciudad de San Francisco de Macorís. Mucho agradecimiento para él, mucho afecto y mucha salud y larga vida, a pesar de que el doctor ya cumple 96 años. Vayan pues nuestros parabienes a Denis Simó, Antonio Giminián, Tonito, Luis El Gallo, el ingeniero Luis Rosario, Fausto Herrera Catalino, Fafa Taveras, el doctor Reynaldo Almanzar, Juan José Encarnación, Sonia Villanueva de Brouwer, Gonzalo Castillo, Jorgito Lora Castillo, Carolina de Soto y todos aquellos nacidos un 19, un 20 o un 21 de noviembre. Pausamos. 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 Gracias.